Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la píldora PHPP10. Se trata de unas píldoras formativas de la mano de nuestras empresas asociadoras Passive House y voy a compartir pantalla, creo que ahora veis mi pantalla, como os decía se trata de una píldora formativa enfocada a la nueva versión del PHPP que es la herramienta de cálculo Passive House y para ello tenemos con nosotros hoy a Oliver Style que pertenece a la empresa Praxis, es una empresa formadora, también consultora Passive House y bueno, él también es certificador y asesor de componentes, formador y nada, tenemos con nosotros hoy a Oliver que nos va a explicar un poco detalladamente más en detalle en concreto de la refrigeración y la deshumidificación, estas pestañas más en detalle y bueno, recordaros que podéis ir haciendo las preguntas a través del chat, pero también podéis abrir micro al final de la sesión y preguntarlas directamente al ponente, la sesión está siendo grabada y también recordaros que esta formación está reconocido con un punto de formación continuo por el Passive House Institute que podéis ver el código en pantalla y por ello es muy importante que os registréis con vuestro nombre completo y con el email, para que podamos chequearlo. Solo recordaros las últimas jornadas que nos quedan pendientes en este mes, que es el webinar de Buenas Prácticas Carpintería de Cubierta, el próximo viernes a la una, podéis inscribiros, están abiertas todavía las inscripciones y también recordaros que en mayo comenzamos una nueva sesión de estos talleres de certificaciones sostenibles y eficientes, todos aquellos que seáis de Valencia y alrededores, pues animamos a que os apuntéis, a esta formación muy interesante que, bueno, es de las pocas que hay y que estamos haciendo en España. También recordaros una vez más que tenemos disponible finalmente en español la nueva herramienta de cálculo PHPP10 disponible en nuestra web, ahora os pondré por el chat todos estos enlaces y no me enrollo más, simplemente recordaros que gracias a todos los socios y socias que componen la asociación podemos dar forma a estas jornadas, estos webinars gratuitos y gracias también a las empresas que nos apoyan, por supuesto, así que os invitamos a que, bueno, valoréis las ventajas de ser socio-sociapet. Y nada más, por mi parte, voy a pasarte el rol de presentador, Oliver. Perfecto. Ya lo tienes. Muy bien. Perfecto. Vale, vemos la pantalla. Muy bien, voy a ampliar un poco aquí. Nada, pues muchas gracias Rosalía y sobre todo a vosotros, vosotras, por estar aquí. Y nada, pues seguir eso, colaborando y compartiendo conocimientos dentro de lo que es el entorno de PEP y tal, ¿no? Y esta serie de webinars yo creo que es, bueno, súper buena idea y nada, espero que sea útil sobre todo. A ver, voy a intentar presentar algunos ejemplos de movilización de sistemas de frío, ¿no? Y sobre todo, pues si tenéis preguntas o dudas, pues levantar la mano o abrir el micro, en fin. Aprovechar todo lo que podáis. Ya sé que está publicitado PHP 10, ¿vale? Voy a empezar con un ejemplo de PHP 9, ¿vale? Simplemente porque es un caso bastante ilustrativo. Para los que estuviste en la conferencia en Santiago, bueno, es un poco lo que también se comentó en la Masterclass, ¿vale? Pero bueno, simplemente como una parte y luego ya pasaremos algunos ejemplos en el PHP 10, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para ir arrancando con un ejemplo en concreto de una obra, que es esta, una residencia geriátrica, ¿vale? Esto está en obra, bueno, de hecho así se ve ahora la semana pasada. Y es un edificio que está en proceso de certificación Passive House, en un clima cálido, húmedo. Es en Barcelona capital. Entonces, condiciones climáticas similares a las que nos vamos a encontrar desde el sur de Francia hasta Levante y bajando más al sur, ¿no? Zonas con mucha humedad en verano, temperaturas no extremadamente altas por la cercanía al mar, ¿no? Que modula un poco las temperaturas, pero en mi experiencia trabajando en proyectos desde climas más continentales o montañosas hasta climas de costa, son las más complicadas de cara al verano. Las temperaturas no bajan mucho en la noche, hay mucha humedad. Muchas de las estrategias, digamos, bioclimáticas de refrigeración pasiva tienen menos, a veces menos, menos efecto, ¿no? En este tipo de climatología. Por ejemplo, cuando tienes mucha humedad afuera y abres la ventana para ventilar, sea en la noche o de día, pues va a entrar mucha humedad, ¿no? Es lógico. Y como por la cercanía al mar no se puede, las temperaturas no suelen bajar mucho en la noche y por lo tanto hay menos potencia de refrigeración pasiva con la ventilación natural nocturna. Entonces, bueno, aquí es donde es prácticamente imprescindible tener un sistema de frío activo. Es un poco el tema de hoy, ¿no? Aquí hay algunas imágenes de la obra que ya está por acabarse. Bueno, simplemente hago unos apuntes de los consumos reales de dos, tres residencias de este promotor en funcionamiento y lo que pretende ser esta Passive House. Entonces, los ahorros previstos con el PHPP son del 78% y esto es lo que vamos a ir comprobando ahora que está ejecutada y que empezará a entrar en funcionamiento. La refrigeración tiene un peso probablemente más importante que la calefacción en este caso, ¿no? Sobre todo en un edificio con muchas ganancias internas, mucho calor por las personas, por los equipos, en uso constante, 365 días al año, 24 horas al día, pues hay mucho calor adentro que hay que evacuar, ¿no? Entonces, bueno, aquí el sistema de climatización consiste en lo siguiente, ¿vale? En la cubierta hay una serie de UTAS, de unidades de tratamiento de aire que se encarga de la renovación de aire, de la ventilación, ¿vale? Y estas unidades están equipadas con un recobrador rotativo, ¿vale? Que recupera calor sensible y unas baterías de post tratamiento, como si fuera un pequeño recobrador en una vivienda y colocas una batería, ¿vale? Entonces, estas baterías tratan el aire primario, o sea, concretamente en verano enfrían el aire de impulsión, ¿vale? Y aparte de eso, hay en las estancias, en las habitaciones, en las zonas comunes, fan coils o ventilo con vectores, ¿vale? Que se encargan de recircular el aire interior y bajar su temperatura y deshumidificar también, ¿no? Entonces es una combinación de esos dos aspectos. Vale, entonces tenemos, cuando estamos hablando de refrigeración, tenemos aire primario o aire de ventilación o de renovación, que ya viene tratada por una batería de frío, ¿vale? Que baja la temperatura del aire que viene del exterior y deshumidita una parte de este aire. Y luego están los fan coils en las habitaciones y en las estancias, ¿vale? Eso es un caso importante, creo, porque muestra un poco lo que puede ser el problema en edificios de altas prestaciones tipo passive house por un tema de la humedad y la deshumidificación, ¿no? Estos equipos, los fan coils que están en cada habitación, imaginamos una habitación, están conectados o controlados por un termostato, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario va a subir o bajar la temperatura para alcanzar el confort que busca, ¿no? Lo que pasa es que el termostato mide temperatura, no humedad, no entiende nada de la humedad, ¿vale? Entonces, es posible que el fan coil este va trabajando y baja la temperatura de la consigna que define un usuario, en ese caso 25,5 grados, y luego para este equipo. Pero mientras tanto, la humedad puede ser alta y puede ser un problema de confort, ¿vale? Otra cosa, si el aire primario que entra en la estancia ya también su temperatura es baja, este equipo va a trabajar todo ya menos, el fan coil se va a encender menos, ¿vale? Entonces, la humedad puede ser un problema, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión un poco es cómo trabajar esto en la práctica, cómo movilizarlo en el PHPP. Y como comenté, simplemente te voy a demostrar esto un momento, que es el PHPP 9 en ese caso, ¿vale? Pero los conceptos son un poco parecidas, ¿vale? Aquí estamos en la hoja de cooling units, o sea, de equipos de refrigeración, aparatos R, ¿vale? En la versión anterior, ¿vale? Y ahora pasaremos al 10 y veremos un poco, bueno, que ha cambiado de manera importante, ¿vale? Pero el tema simple está a mostrar aquí lo siguiente. Yo aquí modelizo las baterías de frío en la UTA mediante Supply Air Cooling, ¿vale? Que es la refrigeración mediante el aire de renovación. Esto es lo que viene de la UTA, de la unidad de tratamiento de aire, ¿vale? Si se ve demasiado pequeño aquí, me avisáis, ¿eh? Ya sé que a veces es más difícil de seguir, ¿no? Si comparto el PHPP. Vale, entonces aquí el control en ese caso es todo o nada, ¿vale? El rendimiento en frío es lo que viene de la ficha técnica de la bomba de calor, ¿vale? En el PHPP 9 es una manera simplificada de entrarlo. En el 10 ya está bastante más detallado, ¿vale? Y luego aquí tengo que introducir la potencia máxima de estas baterías que están en las UTAs. ¿Vale? Entonces, la potencia que yo indico aquí es el cálculo simplificado de la potencia entregable con un volumen de aire. ¿De acuerdo? Que sería el caudal en metros cúbicos hora por la capacidad específica del aire, que es 0.33, por el delta T, ¿ok? Que es la diferencia de temperatura entre el aire ambiente, la temperatura ambiente y el aire que yo impulso en las rejillas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que veis aquí en ese cálculo? ¿Vale? Está enlazado a estos valores, que es el caudal de renovación multiplicado por 0.33, multiplicado por el delta T, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si... Pongo un ejemplo, si tengo un caudal, ¿no? Vamos a poner un ejemplo pequeño, ¿no? Un caudal de renovación de aire pequeño, en una vivienda, 450 metros cúbicos hora por 0.33, ¿vale? Por 25 grados centígrados es la temperatura ambiente, y si yo impulso al aire a 15 grados, ¿vale? El delta T son 10, por lo tanto, la potencia en vatios son 1.483, ¿vale? ¿Qué tal? Y... Vale, eso es la potencia en kilovatios que puedo entregar con un volumen de aire, ¿de acuerdo? Este cálculo, ya ahora lo veremos en el 10, sería lo mismo independientemente de la versión, ¿vale? Pero esto es el cálculo simplificado que podemos usar para determinar cuánta potencia estamos entregando con el aire de renovación, ¿vale? Ese dato es importante por varios motivos. Uno, porque a veces las fichas técnicas de una batería vienen a unas condiciones de potencia que están ensayadas en laboratorio y que no necesariamente corresponden a lo que será el caso real del edificio que estás modelizando. Y por otro lado, es importante tener esta potencia bien modelizada para ver si van a haber problemas de humedad en el edificio y obviamente para prescribir determinados equipos o sistemas de control en la refrigeración. ¿Vale? En fin, aquí lo que estamos modelizando aquí es que la temperatura de consigna de esas baterías es 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? O sea que solo van a bajar la temperatura del aire primario hasta 25 grados centígrados y esto luego se va a introducir en el edificio, ¿de acuerdo? Luego la recirculación, la refrigeración por recirculación es lo que veamos aquí en la diapositiva, ¿vale? Que son los fancodes, ¿vale? Aquí la refrigeración por el aire de impulsión es lo que estamos modelizando en la primera línea con la batería y los equipos de fancodes, los elementos terminales en las estancias que son fancodes o ventiloconvectores es lo que vamos a modelizar como recirculación en el PHPP. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos sistemas, ¿ok? Uno es una batería que enfría el aire de renovación, por lo tanto modelizo esto. Y luego otros son equipos de recirculación. Solo recirculan el aire interior y deshumidifican y bajan la temperatura de este aire, ¿vale? Aquí introduzco una serie de valores que ahora veremos cómo se usa a la versión 10, ¿vale? Pero aquí introduzco la potencia máxima de estos fancoils que es la suma de todos los equipos que tengo en el edificio, ¿vale? Que aquí, en este caso viene en esta tabla, ¿vale? Para eso son todos los splits, perdón, fancoils que están en el edificio, dividido por su potencia y su caudal, ¿vale? Y aquí es el caudal total de todos esos equipos, ¿vale? Que viene de esta misma tabla, ¿ok? Eso es un caso un poco más grande, ¿no? Si es una vivienda, evidentemente el cálculo sería mucho más simple, ¿no? Porque igual tenemos nada más dos o tres equipos de estos, ¿vale? El volumen de aire variable es, se trata de si el fancoil varía su caudal de aire, ¿vale? Que en este caso sí, ¿vale? Y el rendimiento estacional en frío, la EER, es el valor que introducimos aquí. Y ya miramos ahora cómo es en el 10, ¿vale? En fin, así lo tengo movilizado en este edificio y vemos aquí estos datos que también son iguales en el PHP P10. Tengo aquí la demanda de refrigeración sensible y latente, ¿vale? Si no lo tenéis claro, la sensible es la temperatura y la latente es la humedad, ¿vale? Entonces, la parte sensible es cuánto hay que bajar la temperatura del aire para alcanzar el confort, ¿de acuerdo? Y la parte latente es cuánto vapor de agua tengo que eliminar del aire interior para alcanzar el confort, ¿ok? ¿Dónde queremos estar en una apasijada? Nosotros queremos estar máximo a 25 grados de temperatura operativa a 60% de humedad relativa. Vamos a abrir un momento el diagrama psicométrico, porque así queda más claro, creo. Ya sé que es muy pequeño esto, pero si vemos aquí temperatura 25 grados, 60% de humedad relativa. Bueno, no sé si se aprecia bien, pero en este punto, para estos 25 grados centígrados a 60% de humedad relativa, que es una humedad absoluta de 12 gramos por kilo de aire seco, ¿sí? Un diagrama psicométrico nos muestra las condiciones hidrotérmicas de un volumen de aire, en donde tenemos temperatura seca en el eje horizontal, tenemos humedad absoluta en el eje vertical aquí. Esas líneas rojas en curva son la humedad relativa, ¿vale? Y entonces aquí nos indica cuáles son las condiciones de aire en esta situación. ¿Vale? Eso simplemente para que entendamos de dónde viene. Este valor de aquí, que nos sale en la hoja de verificación en nuestro PHPP, ¿vale? Aquí hay una frecuencia excesiva de humedad, ¿vale? Que dice más de 12 gramos por kilo de aire seco. ¿Ok? Esos 12 gramos por kilo de aire seco viene de aquí, ¿vale? Esto es la máxima cantidad de humedad que queremos tener en el área interior en verano. ¿Por qué? Porque cuando hay más humedad en el aire, nuestro cuerpo es menos capaz de disipar calor, transpirar, vía la transpiración, ¿no? La transpiración, sí. Entonces, a mayor humedad del aire interior, más disconfort sentimos, porque ya no podemos disipar tanto calor al aire. ¿De acuerdo? Entonces, este límite viene de aquí. Seguramente, si habéis venido o igual vivís en una zona costera, pero por ejemplo, si venís a Barcelona en verano, en agosto, y sales del hotel o del tren que está con aire acondicionado y sales a la calle, lo primero que te llega es una ola de humedad, ¿no? Bueno, probablemente no tanto como el calor. Si sales a la calle en Sevilla, 7 es un calor tremendo, de unos 45 grados, pero no tanto la humedad, es más el calor. En cambio, en una zona más húmeda, la humedad es lo que más fastidia, ¿no? En términos de confort. En fin, eso es de dónde viene esto. Entonces, volviendo aquí a la hoja de refrigeración, simplemente aclarando lo que es sensible y latente, ¿vale? Esos dos componentes. Eso va a variar por clima, ¿vale? Si estamos aquí en un clima cálido o húmedo, si nos vamos a Sevilla, mucho lo podemos cambiar. No hay problema. Cambiamos el clima a Sevilla. ¿Vale? Ahora tenemos una demanda de 17 kilovatios hora metro cuadrado al año en sensible y 0,2 en latente, ¿de acuerdo? Eso es porque en Sevilla hay un calor muy seco, ¿vale? Volvemos a Barcelona. Y tenemos 9,2 y 4,2. O sea, la proporción cambia mucho. Hay mucho más humedad en Barcelona, por lo tanto, la demanda latente es más alta. Y... Y la... Esta proporción va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos indica la demanda total de refrigeración en la parte sensible y en la parte latente. Y luego, según el sistema de climatización de refrigeración que tengo, me va a indicar cuánto cubro de cada cosa con las instalaciones que yo estoy movilizando. Aquí nos está indicando que mediante las baterías de post tratamiento en las UTAs vamos a cubrir 1,3 de los 9,2 de demanda sensible y no vamos a cubrir nada de la demanda latente. ¿Ok? Y luego hay otros valores aquí que tienen que ver con la deshumidificación o la refrigeración con superficies radiantes, que después comentaremos. Y por último, las pérdidas por distribución, si voy a tener un sistema con distribución con agua. ¿De acuerdo? Me está indicando entonces que la total de la parte sensible la cubro, ¿vale? La total de la parte latente también. ¿Ok? Eso quiere decir que se cubren las dos partes de la refrigeración activa que tengo que cubrir. ¿Vale? Y luego en la gráfica que viene aquí de mano derecha, ¿vale? Podemos ver que esto es bastante útil. Las fuentes de humedad, ¿vale? Aquí en azul, lo que es la deshumidificación, la deshumidificación que no se usa y, bueno, una serie de parámetros que son útiles para valorar un poco el funcionamiento de los sistemas de frío. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la temperatura del consigna del aire primario es bastante menos que 25 grados? ¿Vale? Estamos diciendo que este aire que se impulsa en el edificio no está a 25, sino a 15. Vamos a modificar este valor. Entonces, la potencia que yo entrego con el aire primario aumenta muchísimo. Pero luego, ¿qué pasa? Los fancoins no se encienden en las estancias, ¿vale? Porque ya la refrigeración lo lleva el aire primario, pero el aire primario solo es capaz de deshumidificar 1,3 de los 4,2 kWh al metro cuadrado al año que tengo. Por lo tanto, hay 3 kWh que no están cubiertos por ese sistema. Me lo indica aquí que no los cubre. Vemos aquí que la frecuencia de humedad excesiva, ¿vale? Este valor que nos indica el porcentaje de horas en el año en la que la humedad absoluta está por encima de 12 gramos por kilo, ¿vale? Me indica que ya estamos a 19% cuando el límite superior son 10. Entonces, aquí tengo un problema de deshumidificación o de humedad demasiado alta en el aire interior en el verano. ¿Qué pasa si no incluyo las baterías y solo trabajamos con los fancoins como elementos terminados? En ese caso, sí, los fancoins son capaces de cubrir toda la demanda, tanto latente como sensible. Bien, esto es simplemente un ejemplo de un sistema en concreto en donde tenemos un auto con una batería frío y luego otros equipos en cada estancia para refriguar. Conclusión, puede ser contraproducente intentar deshumidificar demasiado el aire primario, ¿vale? El aire de renovación, ¿vale? Porque quiere decir que los equipos de frío en las estancias van a trabajar menos horas y puede haber problemas de humedad, ¿vale? Y eso es lo que nos está indicando efectivamente en este ejemplo, ¿vale? Seguimos con más ejemplos y ya pasando al 10, ¿vale? Al patch pp10. Si habéis tenido el placer de usar la nueva versión, veréis que hay muchísimos más datos que hay que introducir. Entonces, eso está muy bien, ¿vale? Se ha trabajado, se ha mejorado, pienso yo, todo lo que es la hoja de refrigeración, ¿vale? Puede ser al principio un poco más, parecer un poco más difícil, farroso, complicado y tal. Pero bueno, se trata de ir desengranando un poco cada aspecto, ¿vale? Entonces, aquí pasamos a la versión 10, ¿de acuerdo? Eso es un patch pp de una vivienda, que es un ejemplo más simple, ¿vale? Aquí estamos movilizando una vivienda que está en Islas Baleares, en Ibiza concretamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí seguimos en clima cálido, húmedo, ¿vale? Con bastante húmedad, lógicamente, siendo una isla, ¿ok? Aquí lo que vamos a mirar es cuatro sistemas diferentes de refrigeración y de sumificación y cómo los podíamos movilizar en el patch pp. Y qué información nos da, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a, os comento un poco el sistema, ¿no? Que serían un posible sistema de refrigeración y de sumificación que podríamos usar en una casa pasiva y luego pasar al patch pp y ver cómo lo podemos movilizar, ¿de acuerdo? Primero, primero vemos una solución que sería incorporar una batería de post-tratamiento en la impulsión de la ventilación, ¿vale? Que es una batería alimentada por agua, ¿vale? Y el equipo de producción sería entonces una bomba de calor, aire, agua, ¿ok? Esta batería está alimentada por una bomba de calor que saca el calor del aire de la ventilación, lo pasa al agua aquí y luego se saca fuera con la unidad exterior de la bomba de calor, ¿ok? Aquí hay una particularidad que se puede incorporar en un sistema así o no, pero en ese caso lo vamos a incluir, ¿vale? Que es un circuito de recirculación, ¿de acuerdo? Eso simplemente es un ventilador adicional que lo que hace es extrae aire de una zona común y lo vuelva a impulsar en el flujo de aire de impulsión, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de dar más potencia al sistema, es decir, lo que viene aquí de fuera, voy a poner el láser, un momento, ok, lo que viene aquí afuera, de fuera es el aire que necesitamos para la calidad del aire, para cuestiones de higiene, ¿no? Y este aire es lo que vamos a recircular para no depender solo del aire de fuera, porque no es buena, es contraproducente introducir aire desde el exterior, tratarlo y solo depender de esto para climatizarlo, ¿ok? Entonces, bueno, el sistema en este caso es una batería de post-tratamiento, ¿vale? Aquí, siguiendo un poco en la línea del ejemplo anterior, vemos unos aspectos básicos que podemos usar en los cálculos, ¿vale? Es este cálculo simplificado que vimos antes, de la máxima potencia de refrigeración que podemos entregar con un volumen de aire, ¿ok? Es el caudal por 0,33 por el delta T, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos 500 metros cúbicos hora por 0,33, temperatura ambiente 25 e impulsamos a 15, podemos entregar, o más bien podemos sacar del edificio 1650 vatios de calor, ¿ok? Vemos entonces cómo se modalizaría esto en nuestro PHP, ¿de acuerdo? Vamos aquí a la hoja de refrigeración, aparatos R, ¿ok? Y vemos aquí que la nueva versión del PHP, pues tiene ya bastantes más puntos de entrada de datos, ¿de acuerdo? Sigue un poco el mismo esquema, tenemos la refrigeración por el aire de renovación como primera opción, luego tenemos la recirculación, o sea, la refrigeración por recirculación, que sería con fanco y con splits, ¿vale? Tenemos la deshumidificación y luego tenemos la refrigeración mediante sistemas radiantes refrescantes, ¿ok? Nosotros lo que queremos movilizar es un sistema de refrigeración usando el aire de renovación, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuáles son los pasos? Bueno, vamos a tener que crear un componente en la pestaña de componentes, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña de componentes, ¿de acuerdo? Y luego, aquí, vamos a la parte de bombas de calor, heat pumps, ¿vale? Y aquí vamos a introducir, nombrar lo que vamos a movilizar, que es la batería de post-tratamiento, ¿vale? Vamos a decir que la fuente de calor es el aire exterior, ¿vale? Y lo vamos a pasar a agua, ¿de acuerdo? Luego hay una serie de puntos de rendimiento que nos pide esta hoja para calefacción, que no los vamos a rellenar ahora mismo en este caso porque no estamos analizando la calefacción, sino que pasamos a la parte de frío, cooling, ¿ok? Y luego aquí en el desplegable tengo una serie de opciones. Si este equipo no hace refrigeración, ¿vale? La 1, opción 1, que sería la refrigeración mediante el aire de ventilación. 2, sería recirculación, que es fan coil or split. Y el 3, sería mediante una superficie radiante. Aquí voy a seleccionar supply air cooling, ¿vale? Que es refrigeración de post-tratamiento en el sistema de ventilación. Aquí hay varias cosas que voy a introducir, que es la recirculación, si la hay, ¿vale? Aquí hemos dicho que el sistema que vamos a movilizar es esta. Entonces hay una recirculación de aire, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 300 metros cúbicos hora que se recircula aquí y unos 160 que viene aquí del aire de renovación, ¿de acuerdo? Entonces aquí pongo 300 metros cúbicos hora, ¿vale? Hay una serie de datos que me pide además, que es nivel sonoro, si es voluminaria, variable y si tiene recuperación de calor, que no aplica en este caso, ¿vale? Y luego aquí tengo que introducir varios datos más, ¿de acuerdo? Hay que introducir al menos 3 puntos de rendimiento del sistema de refrigeración para que la herramienta me calcula, ¿vale? Con las baterías de post-tratamiento es un pelín enrollado porque hay que movilizar distintas cosas, ¿vale? Aquí donde pone la temperatura tengo que definir el rendimiento de la bomba de calor de mi equipo de producción, ¿ok? Porque tengo una bomba de calor que tiene un rendimiento y luego tengo una batería que tiene una potencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy a ir a la ficha de las tablas de rendimiento de mi bomba de calor que van a aparecer un poco así, ¿vale? Esa es información que a veces hay que pedir a un fabricante y si amarlas, bueno, siempre consultar con la entidad certificadora si está certificando el edificio y aquí vamos a introducir el rendimiento de la bomba de calor con unas condiciones determinadas de temperatura del área exterior, que es en ese caso 35 y interior 25 y el rendimiento del equipo lo voy a introducir aquí, ¿vale? La EER Luego la potencia que yo puedo entregar con esta batería no es la potencia de la bomba de calor, ¿vale? Aquí voy a usar esta misma fórmula que hemos dicho, ¿vale? Que sería el caudal máximo, en ese caso 450, no sé si se ve muy bien esto, la fórmula aquí No muy bien, ¿no? Se ve un poco pequeño Bueno, en fin, la fórmula... Un poco pequeño, sí Es 450, que es el caudal por 0.33 por el delta T Y aquí he puesto simplemente un pequeño cálculo auxiliar, ¿vale? La temperatura ambiente es 25, si impulso al aire a 15, tengo un delta T de 10, ¿vale? Si sé que voy a impulsar aire a menor temperatura, ¿vale? Aquí me he modificado automáticamente esa potencia que puedo entregar con la batería ¿Vale? Aquí vamos a asumir que en la rejilla más lejana de la ventilación solo me va a salir aire a 15 grados centígrados en verano Es importante tener... Usar unos valores algo conservadores cuando estamos refrigerando con este tipo de equipo Y este tipo de sistema ¿Vale? ¿Por qué? Porque sobre todo en una vivienda, si tú tienes una batería de post tratamiento Luego tienes 25 metros de conducto que va de esta batería a una habitación Pensar qué va a ser la temperatura del aire cuando sale de tu batería Y cuál va a ser la temperatura cuando sale de la rejilla A ver si alguien se anima Voy a plantear un pequeño ejercicio basado en un caso real, ¿vale? El caso real es el siguiente Una batería así colocada en un sistema de ventilación en una vivienda El aire que salía de la batería salía a 15 grados centígrados Había una habitación que estaba a 20 metros lineales de tubo Más lejos de la batería ¿Vale? El aire salía de la batería a 15 ¿A qué temperatura pensáis que salía el aire en la rejilla de la habitación? A ver quién se atreve Se puede abrir el micro O ponerlo en el chat La pregunta es ¿Cuánto estimáis que salía el aire de la rejilla? Vale, José Manuel pone más de 20 Muchas gracias Borja 21, 22 Alguien más 25, Daniel Ya tirando para arriba Muy bien A ver si hay alguien más Estaba aislado de conductos Sí, José Manuel Perdón, tampoco El enunciado fue un poco escueto Sí Los conductos estaban aislados ¿Vale? Todo su recorrido Con 25 milímetros de aislamiento Con capa reflectante En fin, estáis un poco todos por ahí Salía a 23 grados centígrados El aire en la rejilla de impulsión ¿Vale? Entonces, por eso digo Es importante no asumir Y no calcular Que el aire que te sale En las rejillas de tus estancias Que es donde tú realmente quieres sacar el calor Sea la misma que sale de la batería ¿Vale? Simplemente tenerlo en cuenta Porque implica Que la potencia Es más baja Por lo que Un delta T de 10 Por ejemplo Sería más o menos Razonable Si estuvimos 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 analizando Solo esa estancia Lo que dijimos Es que salía a 22 ¿Vale? El delta T sería 3 grados Y la potencia que tenía Aquí sería 05 kilovatios En fin No quiero Quiero liar Simplemente Tomar en cuenta Que la potencia Con ese tipo de sistema Puede ser limitada Por esto Volviendo aquí A los datos Que voy a introducir En la hoja de componentes Voy a introducir El rendimiento Del equipo De la bomba de calor Con unas condiciones De temperatura De aire interior Y una potencia De mi batería Y así sucesivamente Con a menos 3 puntos Aquí 30 grados exterior Y aquí 25 grados exterior ¿Vale? Véis que el rendimiento Sube de 3,82 A 4,52 Etcétera ¿Vale? Entonces Esta Esta hoja Pide muchos datos ¿Vale? Pero estos son los datos básicos Que vamos a tener que introducir ¿Vale? El silent mode O sea, el modo silencioso Y modo de deshumidificación Si no tenemos datos De ello Pues lo dejamos En Sin entrada de datos Y en algunos casos La herramienta Nos va a Estimar unos valores En base a lo que ya hemos introducido ¿Vale? Pero lo importante es Una operación normal ¿De acuerdo? Entonces hemos hecho varios pasos Hemos dicho Hemos creado un componente Que es la batería de post tratamiento En la hoja de componentes En la parte de Bombs de calor Hit pumps ¿Vale? Hemos entrado Tres puntos de rendimiento Con temperaturas Que nos indica el fabricante De la bomba de calor Y un rendimiento Y luego hemos dicho Que la potencia Que entregamos con este aire Es el caudal Por 0,33 Por el delta T ¿Vale? Y luego hemos dicho Que estamos reciculando 300 metros cúbicos hora ¿Vale? Si no tuviéramos reciculación Dejaríamos esto vacío ¿Vale? Y lo que nos indicaría Aquí la herramienta Es el caudal Que tenemos De esta batería Que este valor Lo coge Del caudal De renovación De aire De la ventilación ¿Vale? Veis que aquí Tengo 190 metros cúbicos hora Estoy diciendo Que en verano Voy a ventilar Lo mismo Que en invierno En el hoja De summer ventilation Ventilación en verano Por lo tanto Usa este valor Si tengo 300 metros cúbicos hora De reciculación Ya calcula Que hay 300 Más Los 190 ¿Vale? Que son los 490 ¿De acuerdo? O sea Hay una parte Que viene de fuera Otra parte Que se recicula Eso es lo que Estamos movilizando Aquí ¿Vale? Y estos valores Que hemos introducido De la potencia entregable Con la batería Son estas Y el rendimiento De la bomba de calor Son estas ¿Ok? Luego la herramienta Digo Esta Pestaña Nos indica El rendimiento Estacional De este equipo Trabajando Con esas condiciones Ahora Quiero saber ¿Esto Me sirve O no me sirve? ¿Me cubre La demanda Latente Y sensible O me voy a quedar Corto? Bajo A la A la parte De resultados ¿Vale? Y aquí El formato De los resultados Es idéntico Que en el PHP 9 ¿Vale? Aquí tenemos La respiración Por el área De renovación Recirculación Desmodificación Y superficies Radiantes ¿Ok? Aquí ¿Qué me está diciendo? Que Que La demanda Sensible ¿Vale? Me quedo corto No cubro todo Si solo pongo Esta batería Y me quedo corto También en la parte Latente O sea No tiene suficiente Potencia De deshumidificación ¿Ok? Me dice aquí ¿Cubrimos La demanda De respiración? No ¿Vale? Voy a la hoja De la pestaña De verificación Y aquí me indica Que 34% De las horas Del año Tengo una humedad Por encima De 12 gramos Por kilo ¿Ok? Que quiere decir Que es toda la franja Por aquí encima De humedad Absoluta De 12 gramos Por kilo ¿Vale? O sea Que tengo Un problema De De humedad Conclusión Si estás Si estáis Realizando El cálculo Haciendo Pasio House Designer Para un proyecto Eso indica Que una simple Batería No va a ser suficiente Ni siquiera Con reciculación ¿Ok? Que no quiere decir Que no sirve Simplemente Como único sistema No será capaz De mantener Confort Y el edificio No va a cumplir Con los criterios De certificación Más allá de esto Obviamente Lo que queremos Es que la gente Este confortable ¿No? Entonces Es eso Es importante Que no Saber Que no Que no Vamos a poder Garantizar Confort En este caso ¿De acuerdo? Entonces Luego Si digo ¿Qué más Podemos hacer? Si mantengo La batería Pero pongo Un Un split ¿Vale? Un Un aire Condicionado 1-1 O sea Con una unidad Exterior Y una unidad Interior ¿Vale? Un equipo Aire-aire O de expansión Directa Como se dice Aquí voy a encender Recirculación ¿Vale? Y aquí Hay una serie De valores Por defecto Como este Bomba de calor Aire Aire Estándar ¿Vale? Que podamos usar Para Hacer un cálculo Aproximado En fase Proyecto Y sobre todo Al principio ¿Vale? Luego hay algunos Equipos Que están Certificados Passive House Para en ese caso Los equipos Acuarea De 5 3, 5 y 7 Kilovatios Entonces El instituto Ya ha empezado A certificar Bombas de calor Que podéis ver Aquí en la base De datos ¿Vale? De componentes Certificados Si vais aquí A building services O sea A instalaciones Y vais a heat pumps ¿Vale? Y aquí Vemos Que hay una serie De equipos Que están Certificados Algunas son Máquinas compactas ¿Vale? Las máquinas compactas Son las que hacen Calefacción Refrescamiento Y producción De agua Caliente Sanitaria En un Y ventilación Con recuperación De calor En un equipo Y luego Algunas Variantes Como Lo que acabamos De ver aquí Que son las Bombas de calor Acuarea Que luego Si abrimos A certificado Pues nos indica Según el equipo Y su potencia De 3, 5 y 7 De kilovatios ¿Cuánto? ¿Cuánto va a cubrir La demanda De refrigeración En clima húmedo O seco? ¿Vale? Y luego eso En modo Calefacción Según su potencia Y la temperatura De impulsión De agua ¿Vale? Entonces Hay algunos Equipos que ya Vienen en la base De datos Aquí Y otros Vendrán Conforme se van Certificando Más equipos De momento Es probable Que vamos a tener Que introducir Algo Nosotros Ok Entonces aquí Como Por defecto Vamos a usar Un abombecador Aira Aire Estándar Ok Y Aquí Ponemos la cantidad De equipos ¿Vale? Y Luego Bajamos Y vemos Que pasa aquí Pues curiosamente Seguimos Sin cumplir La demanda Latenta Y ya la sensible La cubrimos Pero la demanda Latente No ¿Vale? Siempre vale la pena Echar un ojo También a la gráfica Aquí a la derecha ¿Vale? Porque es ilustrativo Porque nos indica En cuáles meses Me falta Qué cosa ¿Vale? Concretamente Esos recuadros De color rojo Es la deshumidificación Que me falta ¿Vale? Que al final Son durante los meses De junio Julio Agosto Y septiembre Bastantes Bastantes meses Y bastantes horas ¿Vale? Aquí también Es posible Valorar Porque aquí Estas Estas barras De color crema Es lo que Cubro con La El área de renovación Con esa batería Entonces aquí Puedo volver Y ver Qué pasa Si elimino Esta batería Pues de hecho Mejora Pero sigo Sin cumplir La parte latente ¿Vale? Por muy poco ¿Vale? Si voy aquí A la pestaña De verificación Veo que Las frecuencias De humedad Excesiva Era 34% Y ahora Ha bajado 14 Pero bueno No quiere decir Tampoco Que no va a servir Poner Un solo Equipo De split Aire Lo que luego Puedo hacer Es Introducir Los valores De un equipo En concreto ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Consigo Las tablas De rendimiento De un equipo En concreto De un fabricante ¿Vale? Y aquí Y aquí Con estos valores Voy introduciendo Y creando Un nuevo componente Similar a lo que hemos Hecho Para la batería ¿Ok? Aquí pongo ¿Vale? Perdón Ok Pongo Lo nombro Equipo Aire condicionado Split ¿Vale? Y Parecido a lo que hicimos antes Voy a indicar Que es un equipo De reciculación ¿Ok? Voy a indicar El caudal Que tiene ese equipo Que viene de la ficha técnica ¿De acuerdo? Y luego voy a ir Introduciendo Al menos Tres puntos De rendimiento De este equipo En base a las tablas Que tengo aquí Por ejemplo Este equipo Si la temperatura Del área interior Son 24 Y la temperatura Del área exterior De bulbo seco Es 19 La Tc Que es la capacidad Total Potencia Sensible Y latente Son 3,89 Y el consumo De eléctrico Es 0,923 ¿Vale? Esto lo introduzco aquí 3,881 ¿Vale? Y luego el rendimiento Es La potencia térmica Entre el consumo Eléctrico ¿Vale? Esto es 0,923 Que vimos en la En la tabla Y aquí me saca Entonces El rendimiento En esas condiciones De refrigeración ¿Vale? El on O sea Este valor Primero es La capacidad máxima La potencia máxima De refrigeración Y luego El on off limit Es O sea Las bombas de calor Son capaces De modular Su potencia Por abajo Hasta cierto punto Y luego llega Un punto Que ya se apaga Ya se apaga ¿Vale? Ya no pueden modular Más bajo Que suele ser Un 60 40% ¿Vale? Ante la duda Pues mirar Lo que hay en la base De datos Y seguir un poco El mismo criterio ¿Vale? Ya sé que son muchos datos Que hay que ir Entrando aquí Pero bueno El procedimiento Es básicamente Esta Conseguir las tablas De rendimiento De la bomba de calor Que quieres movilizar Y introducirlos aquí En función De la temperatura Exterior Interior La potencia De deshumificación De refrigeración Total Y el rendimiento ¿Vale? Y así seguimos Introduciendo Tres puntos ¿Vale? Volvemos a la tabla Miramos 25 grados Potencia total De refrigeración 3,8 ¿Vale? Esto lo introducimos aquí La Potencia eléctrica De entrada 0,96 Y entonces Lo introducimos En esta fórmula Que es 3,85 Entre 0,96 Que es el rendimiento ¿Vale? Y otro punto más A 27 Que sería aquí 3,728 Y 0,999 Que sería Este valor de aquí Y el rendimiento aquí ¿Vale? Luego puedo volver A mi pestaña De recirculación Y puedo seleccionar Ese equipo En concreto ¿Vale? Voy abajo A ver si Funciona Y bueno En este caso Sí que me cubre Tanto la parte sensible Como latente ¿Vale? Bien Entonces Conclusiones Hasta ahora La conclusión Es que para esta vivienda En este clima La mejor solución La mejor solución Que va a garantizar El confort En verano Será Un equipo Aire Aire Y que no sería Necesario Incorporar Una batería De post tratamiento Para la En el sistema De ventilación ¿Vale? También sería importante Porque luego A veces Bueno Muchas veces En la fase Del proyecto Los equipos De frío Y las instalaciones No están claramente Definidas ¿No? Pero sí que es importante Que Tengamos cierta Seguridad De que Un determinado Sistema Va a funcionar Porque Si queremos Sobre todo Certificar Y llegamos Al final De la obra Y la auditoria Al final Luego No No sé Digamos Introducimos Los equipos De frío Y no cumplen Con No cubren Toda la demanda Sensible Y latente Pues sería Una lástima Después de todo Este Esfuerzo ¿Vale? En fin Entonces Hemos mirado Refrigeración Con el aire De renovación Hemos mirado La combinación Con un split Y luego Hemos visto Solo con split ¿Qué más? Lógicamente Hay múltiples 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 Opciones Simplemente Presento aquí Algunas Ojalá Para que Puedes Aplicarlas ¿No? Eso sería Un split Aquí Hemos visto Y luego Pasamos A un sistema Radiante Refrescante ¿Vale? Aquí Lo que estamos Movilizando Es un sistema En la que Se incorpora Un deshumidificador En la impulsión De la ventilación No solo Una batería ¿Vale? Un deshumidificador Es un equipo Que Que tiene Una bomba De calor Interna ¿Ok? Entonces Entra el aire De fuera Con calor Y con humedad Entra en el deshumidificador Y pasa por Una primera batería En esa batería Circula un refrigerante Frío El aire Pasa por esa batería ¿Vale? Condensa agua Y baja su temperatura ¿Vale? Pero dentro del mismo equipo En la bomba de calor Que alimenta una segunda batería ¿Vale? Entonces el aire Que ha pasado por la primera batería Ya tiene menos humedad Y es más fría ¿Vale? Pasa por la segunda batería Y esa batería Aumenta su temperatura Para que el aire Que entra Y sale Tiene más o menos La misma temperatura Pero con menos humedad ¿Vale? Eso es lo que estamos Haciendo aquí Con ese equipo ¿Vale? ¿Por qué deshumidificar? Porque queremos hacer un sistema Refrescante por suelo En ese caso En un clima Con cierta humedad Entonces Es necesario Deshumidificar No en todos lados No en todos lados Si estuvieramos en Madrid O en el clima centro continental O Aragón Por ejemplo Donde no hay mucha humedad Podríamos Probablemente hacer Un sistema de refrigeración Por suelo refrescante Sin deshumidificar ¿Ok? Eso hay que mirarlo Un poco Por Las condiciones climáticas Y la carga hígrica Que tenemos en el interior También ¿Vale? En una vivienda Va a haber cierta generación De humedad En una En un gimnasio Mucho más En una oficina Mucho menos ¿Vale? Hay que ver un poco Las condiciones Interiores ¿No? Entonces Aquí lo que queremos Es movilizar Un sistema de Suelo refrescante Con deshumidificación La primera pregunta Que nos podemos hacer En esta casa En Ibiza ¿Podríamos prescindir De la deshumidificación? Bueno Vamos por partes Primero vamos a Seleccionar Panalcooling Que es Refriración Por superficie radiante ¿Vale? Aquí tenemos Una bomba de calor En la base de datos Estándar Aire-agua ¿Vale? Que podemos dejar El momento ¿Vale? Para Modalizar Y vemos aquí Los resultados ¿Qué pasa? Cubrimos Tranquilamente Toda la demanda Sensible Con el suelo Es decir Todo el calor Que tenemos que sacar Del edificio Lo podemos sacar Por el suelo ¿Vale? Pero tenemos Un problema De humedad ¿Vale? La latente No hacemos nada Con la latente No estamos deshumidificando En ningún momento Conclusión Para esta casa En ese clima Tenemos que deshumidificar Adicionalmente Esto también Hay que entender Tiene un lado teórico Que en la práctica Tampoco cubriríamos Esta parte sensible Porque en la práctica Lo que va a hacer El sistema O lo que debería de hacer Es parar Cuando se acerca Al punto de rocío ¿Vale? Un sistema Radiante Refrescante Siempre debería Incorporar Un control Para impedir La condensación En el suelo Entonces En un clima cálido Húmedo Si la sonda De temperatura Y humedad Detecta Que está cerca Al punto de rocío Tiene que parar El sistema Del suelo Para que no No se acabe Todo el mundo Ahí Resbalando Como en los dibujos Animados Con un plátano Que está todo Condensado En el suelo Que obviamente No puede pasar En ningún momento ¿Vale? En fin Aquí Clima cálido Húmedo Vamos a tener Que deshumificar ¿Qué pasa Si la casa La llevamos A Sevilla? Siguiendo Por el ejemplo Anterior ¿Sería posible Solo usar El sistema De De suelo Radiante Refrescante? No Todavía Una parte Pequeña Parte De su modificación Que no Cubrimos ¿Vale? Podemos mirar Qué pasa Si en Zaragoza Es lo mismo Oliver Te voy avisando Que son Y media Ya ¿Vale? Para que controles Un poco el tiempo Perfecto Ok Y bueno Hay una Hay una pregunta Por el chat No sé Si quieres Ir respondiéndola A la vez Perfecto Si Sofía Si solo Deshumidificamos Con la opción Del aire de impulsión Lo introducimos En deshumidificación Adicional O en refrigeración A través del aire de impulsión Si Gracias Sofía Buena pregunta No Si vamos a usar El aire de impulsión Lo tenemos que Modalizar aquí ¿Vale? Entonces Porque no es Un deshumidificador Si Si es solo Una batería De post tratamiento Lo tenemos que Modalizar aquí Vamos a probarlo Volvemos a Barcelona Porque en Zaragoza No necesitamos Deshumidificación Si Entonces Aquí lo que me indica Es que si pongo Una batería De post tratamiento Con un suelo Refrescante Cubro Tanto la parte sensible Como latente ¿Vale? Bien Entonces Así Así sería Sofía Para movilizarlo Si Si se pusiera Un deshumidificador ¿Vale? Apagaría este ¿Vale? Un deshumidificador Es un equipo Que solo va a circular Al interior Y deshumidificarlo Enciendo aquí ¿Vale? Aquí indico Si el calor Que saco del aire Acaba Lo acabo tirando En la calle O al interior Que debería Se preservar Al estudio Y el rendimiento Estacional Del equipo De deshumidificación Que raras veces Va a superar 2 Aquí Por descontado Pues ya Va a cubrir La parte latente ¿De acuerdo? Entonces Esto sería La modelización Un sistema Así Solo Refrescante Con una batería Podríamos también Usarlo Para Techo radiante ¿Vale? Que es este tipo De sistema Que vemos aquí ¿Vale? Que podría ser Igualmente Para el radiante ¿Vale? En fin Esto es un poco Las opciones De modelizar Sistemas Radiante Refrescantes ¿Vale? Hay otra pregunta Por el chat De José Manuel Busquets Sí, José Manuel El confedio Se introduce Siempre En supplier Se puede poner De deshumidificación Adicional A ver José Manuel Eso dependería Si estás Si lo estás colocando En un confedio Es un Se coloca En el área De renovación ¿Sí? En la ventilación Entonces habrá que Modilizarlo aquí En supply air cooling Porque estás tratando El aire exterior ¿Vale? Luego si estuviera Reciculando una parte Pues pondrías aquí La cantidad de aire Que tú estás reciculando Aquí O sea Tendría Tendrías Que Introducir Un componente Único Para este Deshumidificador Sí Entonces Y por otro lado La reciculación Ahora que Comenta Requiere más Cada que El propio De la ventilación Hay que hacerlo Según el circuito De tubos Para la ventilación Sí Hay que Si se va a hacer Un sistema Así Hay que Sobre dimensionar Efectivamente La La red de conductos De impulsión Sí Mira aquí No se aprecia No se aprecia En esta imagen ¿Vale? Pero digo Puedes poner más conductos En la impulsión ¿Vale? Para poder absorber El aire de reciculación O poner conductos De mayor diámetro Sí 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 Tienes que asegurar Que la red de impulsión Es capaz de De soportar Esos caudales Y que no tengas Demasiada pérdida De cargas Sí Sí Efectivamente Bueno Pues eso Es un poco La píldora Que os quería compartir Espero que Que Se ha entendido algo Ya sé Ya sé que son cosas Un poco Un poco complejas A veces Y luego Esta nueva pestaña Del PHP Bueno Puede dar un poco Más de respeto Porque hay más datos Que hay que introducir Y tal Y luego Eso de crear componentes A veces es difícil Saber cómo exactamente Hay que hacerlo Pero bueno La verdad que Ha sido muy esclarecedor Oliver Sí Sí La verdad que sí Qué bien Espero Porque como comentas Al final es una parte Bastante compleja ¿No? Y Y bueno Ha sido muy interesante La verdad Y bueno Y Y también Pues bueno Comentar que también Oliver hace cursos Tlaxis ¿No? En su empresa ¿No? Hacen cursos especializados Sobre estos temas Y bueno Si alguien está Más interesado En En Entrar más en detalle ¿No? Pues También puede Consultar Consultarlos Exacto Sí Y bueno Muchos nos vemos Nos conocemos Nos hemos visto En conferencias O por ahí Por allá Nada Pues espero Que haya sido útil Y eso Damos De hecho El mes que viene Un curso sobre Sobre refrigeración Sistemas activos Por si Por si Os interesa Y Y nada Pues Tenemos un poco Más de tiempo Entiendo Algunos minutos más Por si hay alguna Alguna pregunta Sí Si hay alguna Pregunta más Eh Os he compartido Pues del chat La La página De Praxis Para que Podéis echar un curso A su Un ojo A sus cursos Perdón Oliver Muy interesante Más que píldora Píldorón Diría yo Bueno Pues nada A descansar Y Y Y Y nada Pues muchos ánimos Con los proyectos Con las obras Con la refrigeración Con la humedad Y Y con Con el PHP 10 Que bueno También pedíos Disculpa Que lo he mostrado Todo en inglés Lógicamente Como habéis visto Pero bueno Lo bueno es que ya está traducido O sea que tanto La El PHPP Como El manual Entiendo Ya está todo traducido Que bueno Facilita un poco La La El trabajo De todas Todas esas cosas Pues sí Perfecto Pues si no hay ninguna Duda más Y nada Damos por Terminada la sesión Os dejo también En Los enlaces De los próximos webinars Que os comentaba Y talleres Y muchas gracias Por vuestra asistencia Y nada Gracias a Oliver Una vez más Por Brindarnos Con su conocimiento Pues de nada Un placer Gracias Hasta luego A todos Todas